Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y pues bueno, hoy te voy a platicar un poco sobre todo este tema de inversiones. Si estás iniciando en el mundo de los mercados financieros, si ya tienes una app y no sabes por dónde empezar a invertir, qué acciones seleccionar, cuáles son los principios de tener un buen portafolio diversificado. Pues bueno, hoy te voy a platicar de algunos principios ganadores que yo he utilizado. Te voy a dar la recomendación de unas 4 o 5 empresas o 4 o 5 acciones que cualquier portafolio de inversión inicial debe de tener para que te garanticen rendimientos pues por ahí interesantes. Entonces hoy te voy a platicar de todo eso. Espero que te guste este video y pues bueno, comenzamos. Ok, entonces empecemos por lo básico. ¿Cuáles son los principios para ganar y tener un buen portafolio bien diversificado? Si ahorita estás empezando a invertir y no sabes por dónde empezar, hay 5 principios que yo utilizo en todas mis inversiones. Esto es básico, esto lo puedes encontrar en cualquier lado, pero es importante recalcar estos principios para seguir ganando principios del éxito en las inversiones. El primer principio es compra más de 15 acciones en por lo menos de 5 a 6 industrias diferentes. Esto se conoce como asset allocation, se conoce también como diversificación. Más de 15 acciones en diferentes industrias o sectores. Principio número 2, planea tener estas acciones por lo menos de 3 a 5 años, por lo menos de 3 a 5 años. No espere rendimientos inmediatos. Esto se trata de tener una visión a largo plazo. Principio número 3, agrega nuevos ahorros a este portafolio. No lo dejes solito. Si iniciaste con algo ya destinado, un monto destinado para invertir, está perfecto, pero síguelo conservando, síguelo incrementando. No lo dejes tal cual para aprovechar otras oportunidades interesantes de acciones, de portafolios, de ETFs que puedes adquirir. Principio número 4, estate 100% preparado y alerta en que los mercados son completamente cíclicos. Prepárate para bajadas y subidas de los mercados. Como a todos mis alumnos les digo, esto se trata de tener una visión a largo plazo. En épocas de mayor volatilidad o de mayor movimiento en los mercados es cuando podemos cazar esas oportunidades reales. Entonces, estate psicológicamente preparado, que vienen movimientos y que así es el mercado de acciones es completamente normal. Y por último, el último o el quinto principio es que encuentres características o encuentres empresas o instrumentos financieros que por lo menos tengan pues prácticamente rendimientos interesantes de 10 a 25 años. Entonces, hoy te voy a platicar sobre cómo, sobre qué acciones más bien podemos seleccionar si estás empezando a invertir a algunas acciones que de cajón deberías de tener en tu portafolio inicial. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con mis recomendaciones. Si apenas estás iniciando en los mercados y apenas estás construyendo un portafolio de acciones, con qué acciones es empezar. Yo te voy a decir aquí cinco, casi cinco o seis de mis recomendaciones. Acuérdate de que hoy en día existen apps en donde puedes comprar una parte de una acción, no necesariamente toda. Es decir, empezar con montos mínimos. Entonces, la primera acción que todo portafolio inicial debe de tener es, número uno, Amazon. Voy a omitir qué hace la empresa. Yo creo que todo mundo sabemos qué hace. Parte de sus ganancias en ventas, pues ha tenido, ha incrementado un 7% en la parte de suscripciones, un 13% en la parte de Prime y un más de un 15% en lo que es el Amazon Web Services. Todos estos servicios de la nube que han tenido un excelente desempeño. Y algo que me gusta muchísimo de Amazon, como tú sabes, a mí me gusta todo el tema de la sustentabilidad, del medio ambiente. Amazon tiene un proyecto muy, muy importante, muy padre dentro de su visión a largo plazo. Desde, o mejor dicho, está incluyendo o quiere incluir todo el tema de tiendas sin, este, sin cajeros. Muchos, muchas vans eléctricas que ya no utilizan gasolina, que no contaminen y emitan emisiones. Y pues tiene como objetivo principal que todos sus negocios sean esta parte de sin emisiones o carbon neutral en el 2000, hacia el 2040. Entonces, es algo muy importante que Amazon está haciendo. Creo que esta es una de las acciones iniciales que todos deberíamos de tener. La segunda acción, bueno, también no vale la pena que me enfoque tanto en qué hace esta empresa. Tú la conoces, probablemente estés enfrente de uno de sus productos como yo ahorita, es Apple. Apple. Apple es prácticamente esta empresa que ha tenido muchísimo, ha sido de las más prácticamente beneficiadas con la pandemia. Podemos ver que la parte de efectivo y equivalentes en su balance equivalen a más de 193 billones de dólares. Es una inversión muy segura, prácticamente con esta parte o está teniendo muy buena oportunidad de crecimiento con esta parte del Apple TV más el streaming. Creo que está entrando a esta competencia y lo está haciendo muy bien en cuanto a ese sector. Después, la tercera acción que te voy a presentar, esta yo no la conocí, apenas estoy estudiándola y viendo. La discutí en una de mis clases de maestría es Appian. Appian es una empresa que se dedica, es una plataforma que automatiza procesos con muy bajo código, pero no significa que con muy baja tecnología. Es todo lo contrario. Prácticamente logra, implementa procesos que van directamente a aplicaciones de sus clientes con efectos e interfaces muy visuales, muy efectivas. Lo interesante de esta app es que prácticamente logra mantener la retención de clientes hasta un 95% y esta empresa ha tenido pues retención de ventas por arriba del 110% anual. Creo que esta empresa está muy interesante y vale la pena pues prácticamente seguir porque está teniendo un crecimiento y una demanda muy interesante. Después tenemos a Facebook, es otra de las empresas que tampoco voy a describir mucho. Todo el mundo la conocemos, pero está muy interesante como con toda esta parte del e-commerce, las ventas de Facebook han incrementado un 18% del 2019 a 2020. Hay muchas cosas que poder ver de lo que está haciendo esta empresa y entre ellas pues prácticamente se incluye toda esta sección de videojuegos y televisión pagada. Entonces vamos a ver cosas muy interesantes en Facebook y pues bueno, las redes sociales hoy en día es algo que valen muchísimo la pena. Después te voy a hablar de, bueno, otra de las empresas también que valen muchísimo la pena es Netflix. Esta empresa es otra vez una de las más beneficiadas por el COVID-19, por esta crisis que estamos viviendo, esperemos que ya estemos pasando y pues está, ha crecido muchísimo. No tiene prácticamente 200 millones de suscriptores, todavía tiene mucha, mucho, mucho, mucho para crecer y pues bueno, está muy interesante todo lo que están prácticamente haciendo. Otra de las acciones, me faltan dos de las que te quiero recomendar es Shopify. Esta empresa prácticamente se dedica a vender, o sea, pone el e-commerce en el centro, vender productos, vender servicios. Prácticamente la empresa reportó, creo que en el 2019, 20.6 billones en prácticamente en todo el volumen de mercancías que ha estado vendiendo. Es una de las empresas que está muy acelerada, que está crecimiento, que está en crecimiento constante y que vale la pena, pues prácticamente vale la pena tener. Y por último, te voy a platicar de otra empresa que se llama The Trade Desk. Es una empresa que se dedica al advertising, toda esta parte de mercadotecnia y pues esta empresa opera una plataforma que junta información que se adapta a las, a las campañas de todos estos avisos en tiempo real para ver el proceso de cómo esta compra de ads, este, se puede hacer mejor en diferentes, en diferentes plataformas, en diferentes instrumentos, si tú estás utilizando una computadora, si una tablet, en diferentes elementos para que puedan saber por dónde está comprando tu cliente y pues bueno, porque es interesante esta empresa, porque la industria de la mercadotecnia, de los anuncios, de toda esta parte de cómo vender mejor a través de ads, está creciendo más del 20% anual y pues podemos ver que esta industria prácticamente estamos hablando de 700 billones en un total del mercado. Entonces prácticamente está interesante todo lo que estas empresas están haciendo y pues bueno, esas serían mis 5, 6 recomendaciones para iniciar un portafolio de acciones fuerte, acuérdense de los principios de, de ganar para ganar en una inversión, diversifica, no esperes tener rendimientos inmediatamente, trata de conservar tu portafolio de 3 a 5 años y escoge empresas con las características que ahorita ya platicamos. Entonces bueno, eso es todo, espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Bye bye.